La noche es de la tortura. Lo bueno es que no han ido en esa temporada, pero... Sí, sí, pero no... Doctor Ernesto Velázquez, no me oigo, doctor, no me oigo. Algo tiene usted en sus oídos. Algo tiene mis oídos. Ahí, ahora sí, ya me oigo. Doctor Ernesto Velázquez, muy buenos días en este segundo, primer martes del mes de abril, doctor. Primer martes del mes de abril estaremos como a 12 de abril. Ah, no sé ni en qué día vivo. El periodista no tiene quien escriba, no sé dónde vive, doctor. Justamente el segundo día del mes de abril. Sí. Iniciando una de las épocas más calurosas para nuestra región. Y una de las etapas, quizás, ¿no?, de mayores incendios forestales. Estamos viendo la noticia de uno de los emblemas de la conservación en nuestro país. Incluso a nivel latinoamérica, la reserva de la biosfera, el triunfo está incendiándose. Desde el 26 de marzo, doctor, le prendieron fuego. Y, bueno, es una de las regiones de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad de nuestro territorio. Y hacemos un llamado a todo el público, a toda la sociedad, para que se sume de alguna manera. Hay ya una serie de textos invitando a que colaboren, donando lo que se pueda. Y apoyando a la zona, a los ejidatarios, para que puedan sumarse a las brigadas para apagar. Mira, doctor, ¿sabes qué me cae gordo de todo esto? Todo el mundo es políticamente correcto en las redes sociales. Ay, vamos a hacer, sí, vamos, bla, bla, bla. Solamente queda en el texto y en la práctica del mundo real, de la vida real, no pasa absolutamente nada. No, pero hay iniciativas como esta que creo que están siendo interesantes. Se están sumando con la donación de recursos para comprar víveres, para apoyar a los voluntarios que están en estos momentos yendo y sumándose para apagar. Ojalá tenga repercusión, doctor. Ojalá tenga repercusión. Pero lo preocupante es, yo tengo un amigo en la CONAM que me dijo que el 50% de la conflagración ya estaba controlada. Se llama Jorge Gutiérrez, yo lo conozco. Él es de la CONAM y me dijo, no, 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 ya está controlado al 50%. Ojalá mañana esté controlado al 51%. Quiero mandar un saludo a todas las tortugas del mundo que nos están escuchando en este momento. A las tortugas niñas, a las tortugas niñas, la tortuga que corrió con el conejo. A las tortugas cubanas de allá de Itajúba, no, no, están de otra cosa. ¿Por qué? Porque el día de hoy, Amin Alcázar, vamos a hablar de tortugas del campamento tortuguero, de los santuarios tortugueros. Y esta canción va para todas las tortugas del mundo que nos están escuchando. Cante, doctor, cante. 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 A todas las tortugas del mundo, Amin Alcázar, incluyendo a las tortugas ninja, a Donatello, al otro cuate, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, es que no hay muchas tortugas famosas, doctor. No, fíjate que no. A ver, dime una tortuga famosa. No. Me acuerdo de la de la liebre. Ajá. Nada más. Las tortugas ninja. No, hay una tortuguita que salió en una literatura infantil, Momo. Este, un clásico de la literatura infantil. Momo es una tortuguita que... Tan clásico que yo no... Yo aprendí a no fumar todo lo que es verde. Sí. Que comí. Bueno, pues para Momo, para Momo, la tortuga que nos está escuchando, pues un saludo a ella, porque el día de hoy, aquí, hoy, ahora, en Biosfera Radio Descubre Tu Mundo, vamos a hablar acerca de qué significa un santuario tortuguero, qué importancia tienen las tortugas en el equilibrio de los ecosistemas, doctor, porque déjame decirte que todo el litoral chapaneco, la gran mayoría del litoral chapaneco, es lugar de anidación de la tortuga marina. ¿Te acuerdas de la película de Nemo? ¿Y qué tiene que ver con las tortugas? ¿Qué tiene que ver? Ahí, platícame. Uno de los viajes tremendos de Nemo fue montado justamente en una tortuga cuando pasó por la corriente de la... ¿Neta? Sí. Yo vi otra versión. Es un viaje impresionante y hay uno de los textos clásicos ahí de la película donde le pregunta cuántos años vive una tortuga y más adelante le da la respuesta, ¿no? Que me vivían cuántos años, más de 100 años. Bueno, pues esto es Biosfera Radio Descubre Tu Mundo, los vamos a invitar a que descubran con nosotros los secretos de las tortugas ninja y de todas las tortugas del mundo mundial. A mí le alcanzan los controles, iniciamos. No te espantes, así se está sorprendiendo. No, no, al contrario, qué bien. Y de mi vida está ribotota, la tortota, más. Las tortugas de los Galapagos, ¿estás información? Las tortugas... Oh, Jorge, Jorge, el rey George, la tortugona aquella grandota. ¿Ya se murió? Jorge, Jorge. Jorge, el rey George. Y es Mario Bros, también. La tortuga ajo. Koopa. Koopa. ¡Ah, vamos a saludarlos, sí, cómo no! A ver que para nuestros amigos de las redes sociales que nos digan. Nombres de tortugas famosas. Y Cricri escribió que la tortuga pidió unos pares de patines para poder ir veloz. Sí, es cierto, sí. Oye, ¿por qué no te vienes para acá? Sí, sí, vete, 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 Jorge, vete. No, 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 pero járate tu silla, járate tu silla para que estés con nosotros. ¿Para que te conozcas? Sí, sí, hombre, es como chihuahuas, don. ¡Desto Velázquez! ¡Digo, será! ¡Para estar iguales! ¡Para poder ir veloz! Es cierto, no hay muchos personajes famosos de tortugas, pero la imagen es muy emblemática. Hace muchos años, doctor, muchos, muchos, muchos años, yo recuerdo que en alguno de los libros de texto de la primaria, había una imagen que representaba la concepción de la tierra por el ser humano. Y era una especie, bueno, la tierra era plana, para empezar hace muchos años, y estaba sostenida por una gran tortuga. Sí, por el caparacho de una tortuga que semejaba justamente al planeta tierra. Tú viste otro libro, yo vi donde estaba la tortuga, estaba la tierra así, y estaban unos elefantes encima de la tortuga. Yo no me acuerdo de eso, doctor. Sí, esos son libros que circularon hace millones de años. Antes nos comíamos la lechuga cruda. Pero bueno, entonces, la tortuga, la tortuga de tierra, la tortuga marina, ha representado un papel muy cercano, ha estado muy cercano al ser humano, ha sido protagonista de leyendas, es parte de sus creencias, de la cosmogonía, pero también es parte innegable del equilibrio de los ecosistemas. Y para hablarnos de la tortuga marina en Chiapas, oye, porque tenemos hartos kilómetros del litoral en Chiapas. Un poquito más de 250 kilómetros del litoral chiapaneco, donde hay una arribazón importantísima de tortugas marinas. ¿Arribazón se llama? Sí, es correcto, arribazón. Claro, aquí están los espantos. Yo no digo nada, pero sonó horrendo, doctor. Entonces, miren tres especies de tortugas hasta donde yo tengo entendido. ¿Sí estoy bien? La tortuga de caray, la tortuga golfina, que no es la misma, y otra tortuga. ¿No estoy mal? En realidad han ido en tres, en realidad han ido en tres especies, pero a nuestro estado nos visitan cuatro. Efectivamente, la que bien comentas, la tortuga de caray también nos visita, pero hemos únicamente registrado su ingreso al sistema estuarino para hacer un uso del hábitat como zona de alimentación. Y las otras tres especies, que efectivamente en orden de incidencia, digamos por la ocurrencia de nuestras playas, es la tortuga golfina, en primer lugar, en segundo lugar tenemos a la tortuga preta, y en tercer lugar tenemos a la tortuga laut, que es la más grande del mundo. Esa voz de biólogo moderno, hipster, así bien metido en la onda tecnológica, corresponde al biólogo Luis Arturo Álvarez Márquez, a quien le vamos a dar la bienvenida a Min Alcázar en los controles como se merece. Todas las tortugas del litoral de Chapaneco en este momento van a aplaudir. ¡Bravo! Todas las tortuguitas, las crías. Hombre, gracias. Y con todo y la banda borracha de Biosfera Radio Descubre tu Mundo, porque no siempre tenemos la presencia de un especialista moderno con voz de locutor aquí en la cabina de Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Y por supuesto, hoy van a conocer ustedes, amigos de las redes sociales, amigos de Biosfera Radio a través del 102.5 FM, la voz y la imagen inconfundible de Jorge Gutiérrez. Él es el enlace de comunicación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y también le vamos a dar la bienvenida a Min Alcázar con todas las tortuguitas y los animalitos de la creación. ¡Bajo, Jorge Gutiérrez! Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de Biosfera Radio Descubre tu Mundo y bueno, gracias a la Universidad, a la UNICACH por permitirnos darle voz a la conservación a través de este programa. No, no, qué bonito. Hola, Jorge. Yo te dejo los micrófonos y ya me voy. Tenemos otros dos colegas para recortar en este tema de la divulgación de la ciencia y particularmente con estos temas que pocas veces tocamos, que pocas veces hablamos, pero revisten una importancia tremenda en el papel de la conservación que juegan justamente las áreas naturales protegidas del país a nivel nacional, pero también a nivel estatal. Todo está muy bonito, doctor. Si hablas muy bonito, pero ¿por qué me quitaste de la imagen? Es para que saliera Jorge. Eso es Gandayés. Eso es Gandayés. Acomódalo para que salga Jorge. Lo invitas y no sale en el escenario. A ver, vamos a ponerlo aquí. Estamos acomodando la cámara, amigos, porque el doctor es muy envidioso. Sale la radio. Y hay que... Ahí está. Sí, ahí está. Ahí está más o menos. Estamos acomodando la cámara. Ya la acomodamos. Ya nos vemos. A ver, todavía falta más. Sí, sí, falta Jorge ahí. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahora sí ya nos vemos todos. Ahí está medio Jorge y... Muy bien. El día de hoy, doctor Ernesto Velázquez, como ya escuchaste el fondo musical de las tortuguitas, vamos a hablar acerca de la importancia de los santuarios, de los campamentos tortugueros. Tengo entendido que hay dos o tres. Tres, dos. En Chiapas, como tal, como santuario. Perdón, en Chiapas, como santuario, en realidad solo uno. Solo uno. O sea, pero hablamos de que el santuario es un área natural protegida, reconocida a través de este sistema que manejamos en CONAM. Pero en realidad en el estado se maneja en cuatro campamentos tortugueros, que ya los supera nuestro homólogo, que es la SEMAN. Ajá. En el país, en realidad, junto con el decreto de portuarista, surgieron otros 15 santuarios más, hablamos de que en 1986, se reconocen estos sitios como zonas de importancia para la anidación y para la conservación de las especies de tortugueras norinas que nos visitan a México. Y entonces, desde entonces, en Puerto, en Puerto Arista, en el estado de Chiapas, pues contamos con este sitio reconocido, digamos que de manera oficial, ¿no? Es que yo conozco uno, está el de Puerto Arista y hay otro más, Barra Zacapulco, se llama. Barra Zacapulco. Oigan, qué bonito habla este muchacho del Puerto Arista. A ver, no sé quién es el comisionado de la CONAN, pero quítese que le va este muchacho Luis Arturo Álvarez Márquez, que viene que vuela, trae su tortuga en la mano derecha y su computadora en la mano izquierda. Muy bien, la situación... A ver, antes de que hagas otros comentarios, déjame decirle... O sea, ya me callo. No, sigo un ratito nada más, porque déjame decirle que... Luego regreso, doctor, ya me voy. Luis Arturo Álvarez Márquez es orgullosamente egresado de la Escuela de Biología de la UNICAD. Fue mi estudiante de no sé qué generación y para nosotros es otro de nuestros orgullos. Unicad egresado de la Escuela de Biología de la UNICAD. En serio, oye, oye, qué bonito. Qué bonito. Por supuesto, entonces tenemos que darle un aplauso enorme. Pues otro aplauso, otro aplauso a mí. Este, vamos a dar un aplauso porque ya se está llevando aquí lo de eso. Muy bien, nuevamente a las tortuguitas no las dejamos descansar. Esta tenemos emprega. Que desquite. Si ustedes están viendo algo muy raro atrás de nosotros, no, no es su imaginación. No tenemos nada. Ya no vamos a tener escenografía. Ya nos dijeron que ya no tengamos escenografía porque esto es radio. Entonces, pues ni modo. Así, así pelón va a estar todo. Pero no importa. Aquí lo que importa es el ambiente sonoro, los contenidos y sobre todo la intención de divulgar el conocimiento científico que se genera aquí en la UNICAD. Pero también con los egresados, con nuestros amigos de la CONAM, con las instancias dedicadas al medio ambiente, doctor. Así es. Este es un programa dedicado a cubrir, a documentar, a dar a conocer todos los temas que tienen que ver con biodiversidad y con el tema ambiental, con naturaleza. Y normalmente hacemos el esfuerzo para invitar a profesores e investigadores de la universidad, pero también a aquellos colegas que están participando en las distintas áreas naturales protegidas o en las distintas dependencias que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad en nuestro estado y en algunas ocasiones, por supuesto, a nivel federal. Y solamente por eso le vamos a dar la bienvenida también a nuestro equipo de investigaciones especiales. Ya solamente queda uno, los reportes están durísimos, pero nos preparó un reportaje acerca de la situación de la tortuga marina en el estado de Chiapas. Vamos a escuchar este trabajo periodístico por nuestro equipo de investigaciones especiales de Biosfera Radio. Descubre tu mundo y regresa. Estás escuchando Biosfera Radio. Descubre tu mundo y regresa. Descubre tu mundo y regresa. Un saludo para Sergio Pedrero Villanueva. Fíjate que a Sergio le hemos hecho la invitación para que nos venga a hablar de su majestuoso libro que publicaron sobre fotografías de las navidades. Uy, es bien bonito. Que vengan, ¿no? ¿Por qué no lo invitamos? Le hacemos nuevamente la invitación pública. Oye, Sergio, ven, ¿no? Ven para que nos partíquese. Que se dé un espacio. Sí. De este lado está Ramón Mesa, está Jericó, José, Pelop. Oye, la primera vez que se conecta Jericó. Luis Felipe Raves. Un saludo para Luis Felipe, para Jericó, para Ramón Mesa, un amigo que nos está escuchando desde el DF. Desde el DF. Muy bien. Ah, el doctor Enrique Barraza nos envió una colaboración, pero me lo envió a las 9.20 de la mañana. Imposible ya meterla, pero la vamos a meterla por encima de la semana, ¿sabes? Muy bien. Mi estimado Jorge, vas a hablarnos acerca de los esfuerzos de la canal, ¿no? También, por salvar las especies en peligro de extinción o amenazadas. En específico lo de la tortuga, ¿no? Que no es de ahora, ¿de dónde tiene los años de los años? Estamos hablando desde los 80. Sí. Exactamente. Esa voz yo la conozco. Ah. En nuestro país. En el 80. En el 80. En el 80. En el 80. ¿Y el trabajo de Colombia es a partir del 2000. Pero yo no tengo la culpa Yo bien tranquilo Bien buena onda salud Ah, ¿lo hiciste? Que no hice nada Es que el que hayamos dado Es utilizado para todo tipo de aracuja Concha A ver, déjame ver aquí Sergio Pedrero, muchas gracias rector Por supuesto que los visito Ah, muy bien Sergio, muchas gracias Un saludo a mi estimado amigo Jorge Jorge, Andrés Rivera Existen prioridades en nuestro estado En estos momentos se han perdido hectáreas de bosque De la reserva de la Biosfera Están escuchando aviones en la radio Explora tu mundo Enrededor de 100 hectáreas de hojarasca En estos momentos estamos interactuando Con nuestros amigos de las redes sociales Porque qué bonito es esto de las redes sociales Cuando se utilizan correctamente Yo estoy muy triste doctor Porque el día de ayer murió Armando Vega Gil Él era el bajista de botellita de Jerez Por una cuestión muy irresponsable En el uso, el manejo de las redes sociales Él tenía un problema de hiperaprensividad Era muy aprensivo Entonces la presión tan irresponsable Que grupos de feministas Que por el simple hecho de ser hombre Y de ser famoso Ejercieron una presión sobre él Y lo cual lo orilló a quitarse la vida En nuestro más sentido pésame Por parte del equipo de Biosfera Radio Porque tuve la fortuna de conocer Él vino aquí a la UNICH A dar unos talleres Estuvimos así A esta distancia Un tipazo Y junto con el mastuerzo No, no, no Otro de los colaboradores de Proteita de Jerez Bien, bien, bien triste esta situación Pero bueno A través de las redes sociales Estamos interactuando con nuestros amigos Y miren ustedes Sergio Pedrero Nos dice Y especialmente para ti doctor Ernesto Porque tú eres el rockstar aquí Dice Muchas gracias doctor Por supuesto que los visito Con mucho gusto Será un honor estar con ustedes ¿Qué hizo Sergio Pedrero? Publicó uno de los libros De fotografía de la naturaleza Más impresionante que he visto En Chiapas Y está trabajando un segundo libro Sobre la documentación de la biodiversidad Enfocado a la reserva Y la biosfera Encrucicada Qué importante Qué importante Sí, documentar la biodiversidad Es una tarea Que inclusive ya no nos queda mucho tiempo Y ellos están haciendo un esfuerzo impresionante Por dejarnos un legado Gráfico Sí, impreso Que ya hace mucho Que la publicación de libros De textos impresos Se ha dejado por todo este rollo Del tema de la publicación en línea Y eso es muy valioso Además del gran esfuerzo El tiempo El dinero que se invierte en esto Bueno Entonces dice Un saludo a mi amigo Jorge Jorge te manda un saludo a Sergio Pedrero Sí, muchas gracias Un saludo La verdad fue un gusto también colaborar con él Precisamente para dar a conocer Chiapas Indómito Este libro que Luis Felipe Rivera Sergio Pedrero Y el amigo Jorge Se me fue su pedido Bueno, mi tocayo Jorge Sacaron con fotografías Precisamente de lo que hoy Está conflagrándose Que es la reserva de la biosfera del triunfo Ellos hicieron un recorrido por la reserva Varios recorridos Y de todos estos recorridos Compilaron estas fotografías Fotografías que nos muestran La biodiversidad Que nos muestra toda esa riqueza De plantas Que existen en la reserva de la biosfera del triunfo Y bueno Un esfuerzo de mucho tiempo Casi cuatro años Les llevó a hacer Chiapas Indómito el triunfo Y hoy están consolidados Con este libro Y bueno Están como dice el doctor Velázquez En la nueva En la nueva El nuevo proyecto Que es documentar A la reserva de la biosfera La encrucijada A la cual también pertenece El santuario tortuguero Del que van A platicar Del que vamos a platicar Bueno Pues están saludando Al doctor Velázquez A Jorge Gutiérrez Pero al biólogo Luis Arturo Y al periodista No tienen quien los salude Dice que la banda tortuguera Dani La banda tortuguera de Puerto Arista Les manda un saludo A todos aquí en Cabena Ah perfecto Entonces ya tenemos quien los salude Bueno También está Un comentario Que quiero dar lectura Andrés Rivera dice Con varios signos de interrogación Existen prioridades en nuestro estado En estos momentos Se han perdido hectáreas de bosca En la reserva de la biosfera del triunfo Urge apoyo por parte del gobierno estatal Bueno Así es Bueno Pues ahí está Y entonces Y entonces Ahorita hablamos de lo del triunfo Pero también Vamos a entrar en materia Luis El biólogo Luis Arturo Álvarez Martes Tú eres coordinador Del santuario tortuguero Playa Puerto Arista Platícanos ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo inició funciones? El santuario tortuguero Playa Puerto Arista Bien pues Ustedes saben ¿No? Que nuestro estado Es considerado Dentro de los más ricos En términos de biodiversidad ¿No? Y el caso de las De las zonas costeras Pues no son la excepción En Chiapas Como ya comentaba el doctor Hace rato Contamos con un poco más De 250 kilómetros Del litoral costero Sin embargo Y en toda esta región Digamos Es el hábitat potencial Para que estas especies De tortugas marinas Aniden Sin embargo Y esto es una condición natural Es en este espacio Que ocupa La playa de Puerto Arista Mejor conocida Como Puerto Arista A donde ocurren Con mayor Frecuencia Estas especies ¿No? Es decir Efectivamente Anidan en Zacapulco Como tú comentabas Hay otro campamento Tortuguero Que opera Para recuperar nidos En la zona de Chocohuital En Pijijiapa Que se llama Costa Azul Hay otro en Boca del Cielo En Boca del Cielo Y en Puerto Arista Siendo esta Digamos La playa más importante Para la anidación De tortugas Pues estamos Dos campamentos Tortugueros Operando ahí Uno del orden estatal Los compañeros de la Secretaría Y el que Digamos Trabajamos nosotros Como PONAM Donde tu servidor Tiene el gusto De colaborar actualmente Esta zona Derivado De la sobreexplotación Pesquera Que estaba ocurriendo Con las tortugas marinas En aquellas décadas De los 60's De los 70's Digamos que Uno de los primeros Esfuerzos De nuestro país Por hacer más tangible La conservación De estas especies Fue Hacer este esfuerzo De Identificar Y decretar Sitios De refugio Para la anidación De estas tortugas Habían normas Habían regulaciones Pero era un poquito Más complicado Digamos Y en aquel entonces Hablamos que Existen registros De que se llegaban A aprovechar Cerca de 14 mil toneladas Al año De tortugas marinas Entonces imagínense Es impresionante Yo creo que no cabe En nuestro cerebro Una imagen Exacto Cómo Cómo dimensionamos Eso Entonces pues No es difícil Adivinar que En esas condiciones Pues las poblaciones Se vinieron en picada Y en general Todas las especies De tortugas marinas Que se distribuyen Digamos A lo largo Y ancho del planeta Pues se encuentran En peligro de extinción Entonces en el 86 Digamos Se hace este ejercicio A nivel nacional Y se definen 16 playas importantes Para la anidación Donde en algunas Ocurren Distintas especies Y en distintas Cantidades Como las de Oaxaca Donde tenemos Playas de arribada Pero en Chiapas Digamos No estamos Tan perdidos No estamos tan mal Este Puerto Arista El santuario Digamos Comprende una Longitud de 32 kilómetros De playa Que va de la Boca Barra De Paredón Hasta la Boca Barra De Boca del Cielo Son cerca de 202 hectáreas A donde Año con año En temporada Alta de anidación Pues estamos registrando Algo así como Un promedio de 5 mil Y en años excepcionales Hemos registrado Hasta 7 mil nidos Poco más de 7 mil nidos Muy bien Este muchacho Va a ser buena Para comisionado De áreas No Por supuesto Que se cuiden Además es un orgullo Oye doctor Yo he tenido La oportunidad De ser testigo De este término Que tú dices Arribazón La llegada De la tortuga marina Cuando llegan A las playas De manera nocturna Empiezan a acabar Se internan en la playa Y empiezan a acabar Las tortugas Pero hay un fenómeno Que en lo personal A mí me indigna Me conmueve Me enoja Son sentimientos encontrados Donde grupos Organizados De gente local Llegan Ya no esperan A que desobe La tortuga O sea Antes todavía Tenían el Sentido Común De esperar Y que Dejaran sus huevitos 60, 70, 80 No sé cuántos huevos Tiran en un momento No Llegan Las voltean Y en canal Las abren Doctor Para arrancarles La matriz A las tortugas Posteriormente a eso Hemos visto Cómo llevan armas Llevan Están organizados Totalmente Y entonces Los encargados De la vigilancia Los encargados Del cuidado De la tortuga marina Son biólogos Es gente Hay estudiantes Gente también De la población Pero no pueden hacer nada Ante grupos Organizados Doctor Y esto yo te lo quería Platicar Porque yo me imagino Que tú tienes También conocimiento Por supuesto Creo que uno de los Grandes temas Que tiene que ver Con la tortuga marina Además de la Enorme importancia Que juegan En los ecosistemas Costeros Ecosistemas Marinos Es justamente Lo que tiene que ver Con el tráfico Ilegal De la carne Pero particularmente Del huevo Toda nuestra Zona Del litoral Mexicano Pero particularmente En el sureste Del país Desde las playas De Guerrero Hasta las costas Chiapanecas Ha habido Este Un fuerte impacto Por el Saqueo De huevos A tal grado Que han llegado Justamente A hacer estas Atrocidades Con las tortugas De las que nos Platicas Carlitos Pero Y hay regiones Justamente Desafortunadamente En mi tierra El Istmo De Tehuantepec Es una de las zonas De mayor consumo De huevos De tortuga Donde es muy difícil Que la gente Entienda De no Decirle no Al consumo De huevos Porque una Estamos dañando A una de las especies Emblemáticas De reptiles marinos Y la otra Es que El huevo De la tortuga Está lleno De colesterol Finalmente Es dañino Para la salud Y no logramos Pero ellos Entender Dicen que Se les Paraliza el corazón Hay muchos mitos Y leyendas Alrededor De la tortuga Marina Arturo ¿Cómo hemos abordado Esto del santuario? Bien Lo que hacemos En realidad Es un trabajo Integral Digamos Desde la parte De atender la playa Con el rescate De los nidos Hasta la parte De formar Esta cultura De respeto Hacia la especie Y hacia la playa Porque no solo Es cuidar la tortuga Sino cuidar Su casa Ondanida Y en ese sentido Tenemos grupos comunitarios Que colaboran En esos temas En el de monitoreo Colecta Y en el de educación Ambiental Nos disponemos A hacer jornadas De educación ambiental En las escuelas De la región Un poco intentando Tener ese impacto Social que esperamos Porque si Ciertamente Como comentan Es una cuestión De costumbre De mala costumbre En consumirlo Y que no solo Acarrea riesgos Contra la especie Sino también Contra la salud Misma De la persona Que acostumbra Hacer el consumo Más allá Del contenido En grasa Y colesterol Pues al final Son animales Que viven En vida libre Y no sabemos También En cuestiones De parásitos Y virus Porque hay Por ahí también Cosas que puedan circular Lo que podemos Estar también Digamos Este Ingiriendo ¿No? Pero les echan limón Si pero Es para bajarlo Pero no En realidad no es Que cosa más horrorosa Amin Alcázar Despierta Amin Ha llegado el momento De irnos a la sección De noticias ¿Qué producción Nos estamos aventando El día de hoy Amin? Qué bárbaro Estás despierto Yo creo que te gustan Las tortugas ¿Verdad? O te aventaste Unos huevos de tortuga Si lo sabes Te voy a llevar A profepa Salimos de aquí A PGR Ya no es profepa Doctor Doctor Ernesto Velásquez Te tengo noticias Y aquí es donde Jorgito Nuestro amigo Jorge Gutiérrez Nos va a ayudar Un poquito Después de la sección De noticias Mira Hay un incendio Que se está registrando En estos momentos Lamentablemente En la reserva De la biosfera El triunfo Más de 100 hectáreas Están ardiendo O han sido afectadas El fuego Se localiza En el ejido Las palmas Del municipio De Mapastepec Y empezó Hace 7 días Hay por ahí Del día 26 de marzo Hasta este Hasta el día de ayer Se tenía El control Del 50% De acuerdo a informes De la Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas Por el viento Doctor Los vientos Y la accidentada Topografía Han dificultado El avance Para su combate Y extinción El fuego Decíamos Se localiza En el ejido De las palmas Y más o menos Ha consumido En 7 días 40 hectáreas De hojarasca Bajo arbolado Adulto De encino Otras tantas De pasto Bajo Arbolado Arbolado Adulto De pino Y 20 Más De hojarasca En bosque Mesófilo Y de montaña Así las cosas Estamos viendo Imágenes Por ahí Del sitio Eluniversal Punto com Punto mx Donde se ve Lo accidentado De la Topografía De la geografía Doctor Donde se ve El humo Que está En la reserva De la biosfera El triunfo Te comento Que el triunfo Está en los municipios De Villacorzo La Concordia Ángel Albino Corzo Siltepec Acacoyagua Mapastepec Pijijiapan Hay cuantos municipios Montecristo De Guerrero Y Escuintla Más o menos Protege 10 tipos de vegetación De los 19 Con que cuenta Chiapas Imagínate la importancia Doctor Velázquez Y destacan dos De los más amenazados En México Que son El bosque de niebla Hogar del Quetzal Y el bosque lluvioso Hasta aquí Hasta aquí La sección de noticias Estás escuchando Biosfera Radio Descubre tu Mundo Biosfera Radio Descubre tu Mundo Es parte de un proyecto Del proyecto De divulgación De la ciencia Que de manera conjunta El museo De zoología De la UNICACH Y el proyecto Integral de periodismo ¿Por qué me golpeas Doctor? No, no, no ¿Por qué me golpeas? Dije bien Sol Pues es que así dice Zoología Ya se me olvidó Lo que estaba diciendo Estamos hablando De los objetivos De los objetivos No es cierto Estaba hablando Del proyecto integral De periodismo A vital Biosfera Y es que de manera conjunta Con el museo De zoología Llevamos a cabo Con un objetivo Doctor Por supuesto Dar a conocer Las investigaciones Que realizan Nuestros profesores Investigadores Adscritos A las distintas Unidades académicas Con que cuenta La universidad En sus más de 13 sedes Con la que actualmente Cuéntate Pero también Este vínculo Que tenemos Con las distintas Dependencias Que tienen que ver Con el manejo Con la conservación Y la protección De la biodiversidad Y del tema ambiental Muy bien Y aunque no tengamos Escenografía Para nuestros amigos De las redes sociales Si tenemos mucho contenido Y está también Con nosotros Juan Jorge Gutiérrez ¿Eres Juan Jorge? Juan Jorge Gutiérrez Ramírez También tienes Dos apellidos Ramírez Oye Jorginho Es que yo te conozco Como Jorge Gutiérrez Es que me conocen En el ambiente En su ambiente artístico No, no, no Yo a Juan Jorge Gutiérrez Ramírez Le estoy muy agradecido Porque él es Nuestro enlace De comunicación De la Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas Con los medios de comunicación Así es Entonces Estamos ahí todos Aglutinados En un grupo de Whatsapp Ahí nos tiene a todos Dándonos información Guiándonos como Pastor A sus ovejitas Un grupo de periodismo De periodismo Exactamente Entonces Juan Jorge Ahorita con respecto Vamos a hacer una pausa En este tema De las tortuguitas Porque Nos preocupa mucho La situación Que se está Registrando En estos momentos Ahí en la Reserva Del Triunfo Actualizanos los datos Pues mira Según el Centro Estatal De Control De Incendios Forestales El CESIF Emitió la tarjeta Informativa Y el último corte Que debe de hacer Es el de las 10 de la mañana Yo tengo el corte A las 18 horas Del día de ayer Sí Y en este corte Reportaban Precisamente El incendio El incendio Del que tú hablas Que se está dando En el ejido Las Palmas En el paraje El Portillo Esto es En el área Natural protegida De la Reserva De la Biosfera Del Triunfo Es en la zona Núcleo En una de las 7 zonas Núcleo Con que cuenta Esta área Natural protegida Pero bueno Hasta el momento La conflagración Ha comprometido 40 hectáreas De hojarasca Bajo arbolado Adulto De encino 40 más De pastos Bajo arbolado Adulto De pino Y 30 De hojarasca Bajo bosque Mesófilo De montaña Como tú sabes Este ecosistema Es un ecosistema Que durante mucho tiempo No había tenido Esta conflagración No se había comprometido Por el fuego Entonces pues Hay altas cantidades De hojarasca Acumulada En la zona Que se convierten En lo que los técnicos De manejo del fuego Llaman combustible Disponible Lo que se está quemando Es toda esta hojarasca Que se había acumulado En grandes alfombras Vamos a poner así El símil Y pues bueno Al momento de que La chispa Inició el fuego Pues esto es lo que Se está tratando De combatir Con el esfuerzo De casi 150 brigadistas Ayer La unidad de gestión De riesgos De la CONAM A través del ingeniero Velázquez Que estuvo aquí contigo Me decía que eran Cerca de 150 combatientes De distintas instancias Semán Con Afor La brigada De la CONAM De la reserva Brigadistas Del programa De conservación Para el desarrollo Sostenible Brigadistas Comunitarios La Secretaría De Protección Civil Y bueno Por ahí Del día Del día Sábado Se reunió El grupo técnico Operativo Este grupo En el que está Protección Civil Con Afor Con Afor Con Afor ConAM Y hicieron Algunos vuelos Ocupando Los equipos aéreos Y había la necesidad Decían los técnicos Ya De requerir Quizás El apoyo Del helicóptero MI-17 De los helibaldes De los helibaldes Porque la topografía Es accidentada Los combatientes Están caminando Cerca de 4 A 5 horas Hasta el punto Hasta el foco Del incendio Ayer tenían Ya Este Dos Dos focos El alfa Y el beta Estaban combatiendo El beta Este Y tratando De 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 hacer Líneas de ensanche Para poder Encerrar el incendio Pero pues Tú sabes 4 horas de camino Con equipo En la espalda Alimentos Agua Este La zona del triunfo Para quienes Han tenido la oportunidad De caminar La única manera De llegar a su zona Núcleo Pues es A pie En una topografía Accidentada En una topografía Muy inestable A través de mulas Es como se suben Muchas veces Los víveres Y los suministros Para estar en las zonas Que permiten El Vaya Los campamentos La zona De campamentos Técnicos O de campamentos De estudio Entonces Si es un esfuerzo Que está haciendo El combatiente De incendios Para llegar Hasta este lugar Y bueno Combatir 2 o 3 horas Porque has caminado 5 o 6 Vas a combatir 2 horas De trabajo efectivo Entonces Este Por la irresponsabilidad De alguien Al que una chispa Se le hizo fácil Algún humano Alguien Alguien Al que una Fue provocado Esto Todavía no se saben Las causas Habrá que evaluar Una vez Controlado Una vez Liquidado El incendio Este Está contenido Al 50% Te digo El grupo El grupo Operativo Que está Colaborando En el incendio Determinó Que era necesario Ya Requerir El apoyo Del helivalde Para hacer Los trabajos De liquidación Por vía Aérea Aunque la brigada Siga en tierra Haciendo las líneas De ensanche Y todo el trabajo Oye doctor Ernesto Las laderas 45, 50 55 grados De inclinación Una topografía Sumamente agresiva Tienen que caminar Horas y horas Y los vientos Cambiantes Doctor Es un infierno Es impresionante Además Es una odisea Llegar a las zonas Núcleos Del triunfo Sin maletas Caminando Aquellos que no estamos Entrenados Para hacer Estas largas Ahora imagínate Con equipo Este Bombas Con agua No se que Todo el equipo Que utilizan Nuestros brigadistas Hacer esas largas Caminatas Y todavía enfrentarse A esta columna De fuego Debe ser una tarea Titánica Y cuando vamos a pajar Ya está sacando Ya está sacando En solo 500 metros Que caminas Te imaginas Aquí yo por eso Y volvemos a hablar Quizás aprovechando La oportunidad Aquí a través De Biosfera Radio Volvemos a hablar De la necesidad Que tienen los combatientes De mantenerse Lo más activos posible El fuego No tiene palabra Y en cualquier momento Los vientos Cambian la dirección Afortunadamente Los combatientes Han sido Pues han estado Ahora si que Abrazo Abrazo partido Haciendo el trabajo Y pues Hacia la La sociedad La sociedad También ha estado Muy activa Por ahí Hay una asociación El fondo El fondo De conservación El triunfo Que ha pedido apoyo El gobierno Del estado El gobierno federal Han sumado A los esfuerzos Que se tienen Pero si es necesario Que la sociedad Apoye Háganlo De manera consciente Piensen Piensen en los brigadistas Piensen en los combatientes Que están arriesgando Tiempo Dejaron a su familia En casa Dejaron a sus hijos Y están tratando De rescatar Uno de los pulmones Verdes Más grandes Que tiene la sierra Madre De Chiapas Con su parteaguas Hacia la costa Si alguien Ha tenido la oportunidad Desde el triunfo Alcanzamos a ver El parteaguas Hacia la costa Del estado de Chiapas Que precisamente Nos conecta A lugares como Mapastepec Como Pijijiapan Como esta zona De la reserva De la visura De la empujada Entonces El pulmón Está ahí Está colapsado Tiene un poco De humo Pero hay 150 Almas Que están Tratando Desde el día 26 De disminuir Ese humo Y de dejar El pulmón En mejores condiciones De como lo encontraron Pues ahí está La información De nuestro amigo Juan Jorge Gutiérrez El es enlace De comunicación De la Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas Pero El tema Que estamos Perdón doctor Se me metió Una tortuga A la garganta Estamos abordando El día de hoy La tortuga El santuario Tortuguero De Puerto Arista Doctor Vienen las tortugas Golfinas Ahí aniran Ságanle los huevitos Y luego regresan Doctor Al mar Y más o menos Un porcentaje Bien pequeñito De miles y miles De tortugas Son las que Son las que Viste con emo Las tortugas Son un grupo De reptiles Que han conservado Sus características Que el lomio Doctor Que el lomio Que el lomio El lomio Su nombre técnico Pertenece a este grupo Artificial De reptiles Que viven Justamente Desde el Triásico Y que han Sobrevivido Millones Y millones De años Y llegó un momento En que las pusimos En riesgo De extinción En todo el planeta A tal grado Que en muchas partes Del mundo Y particularmente México Se hicieron esfuerzos Por conservar Proteger la tortuga marina A través de los Campamentos tortugueros Y a través de estos Santuarios Que protegen Este recurso Tan importante Para la biodiversidad Tistes humanos Pero al de que Era un meteorito Y solamente el periodista Va a vivir Para documentar Todo esto Doctor Y Scarlett Johansson Quedará viva Para ver Y afortunadamente Hay algunos casos De éxito Y se trata justamente De la tortuga marina Como han recuperado Sus poblaciones De manera notable A través de los trabajos Que hace Arturo En el campamento Tortuguero de Puerto Orista O lo que se están haciendo A lo largo de los Litorales del país Así es Luis Arturo Pues platicamos entonces Si esa parte Que dice el doctor Es algo Importante Y complicado a la vez Porque Como bien comentan El índice de sobrevivencia Es muy muy bajo Hablamos de que De una a tres Crías Por cada mil Alcanzan la madurez sexual Su etapa reproductiva De una a tres Por cada mil Y para que estas Que sobreviven Alcancen la etapa reproductiva Tienen que pasar Otros 17 años Entonces Lo que ahorita Estamos liberando Si bien nos va O sea Vamos a alcanzarlo A ver En unos 20 años Si Dios quiere En la temporada pasada Nosotros manejamos Un Digamos que Un stock de nidos Porque estábamos Haciendo Digamos Estudios técnicos Sobre la incubación En que No incubamos Así a sobremanera Sino definimos Nuestro límite De incubación Manejamos 580 nidos El año pasado Se liberamos Poco más De 25 mil Crías Entonces estamos Hablando Que de esas 25 mil Por así decir En 20 años Estarán regresando 25 ¿25? Si bien nos va Entonces Si es algo Bien complicado Pero también es Muy importante Porque son precisamente Estas las que ayudan A mantener A las poblaciones Y a la especie Son sobrevivientes Las tortugas Porque desde que Desde antes de nacer Ya se enfrentan A peligros Enumérame 5 o 6 factores Que los tienen ahí Pero sin un constante Estrés A las pobres tortuguitas Si bueno Efectivamente Desde que son Este Embrión Desde que están En el huevo En el nido Pues existe depredación Natural Digamos en ese sentido Tal vez no hay Tanto problema Porque es parte De la cadena trófica Pero este Desafortunadamente Ahora con el incremento De las poblaciones Humanas Y todo lo que conlleva Por ejemplo Tenemos problemas Con perros domésticos Con perros Que desafortunadamente La gente no Hace un buen manejo De su mascota Entonces estos Llegan a la playa Y los nidos Que no alcanzamos A rescatar O que eventualmente Se pasan por alto Este Pues estos Perritos Se los alimentan Pues se los Se los consumen Este También está La parte En que cuando Eclosionan Según estudios Entre la distancia Que existe Del nido A que llegan Al mar Se pierde El primer 50% O sea Las tortugas En promedio Colocan cerca De 100 Huevos Por nido Pero de La distancia Del nido A que llegan Al agua O sea Si hablamos De que nacen La ciencia Y bien nos va O sea 50 se mueren En las primeras Horas de vida Y a partir De ahí Es otra carrera También por sobrevivir Gaviotas Sí Cangrejos Gaviotas Peces Hemos tenido El caso En que En Portoarista Hemos hecho Liberaciones Abiertas al público Con dirigidas a escuelas A jardines de niño Y estamos liberando Las tortuguitas Y salen los cangrejos A comérselas A mí me tocó Ver con una gaviota Mi hija Estaba llevando Tortuguitas De la mano Llegó la gaviota Y se la llevó Ah mira Pues sí Y se la llevó Bueno Pero bueno Eso lo podemos entender Porque son Mismos naturales De regulación De las poblaciones Lo que sí No es posible Entender Es que los seres humanos Estemos saqueando Los nidos Donde ocurre El mayor conceptaje De pérdida A nivel de huevos Porque hay otro problema Asociado Con la pesca Incidental De las tortugas En el mar Eso es otro rollo A ver Ahora Ya llegaron Las tortuguitas Al mar Ya Digamos que pasa Su primer año ¿A qué más Se enfrentan Las tortugas? Bueno La depredación Natural Es un riesgo Que siempre va a existir Por especies Mayores a ellas Efectivamente Ya cuando alcanzan Una etapa adulta Tenemos este problema Ahora Que con las pesquerías Y sobre explotación Y esfuerzos pesqueros Artes de pesca Que probablemente No son Las adecuadas Pues al final Son reptiles Respiran oxígeno Y entonces Quedan literalmente Enredadas Y literalmente Se ahogan En el agua O sea Estas eventualmente Tienen que salir A la superficie A tomar bucanadas De aire Pero si quedan Anzuleadas Y quedan Enredadas En las mallas Definitivamente No salen No respiran Hay un factor más La terrible contaminación Si, si, si He visto He visto Videos He visto Ejemplares Enredadas En estos Empaques De plástico De Cigs De cerveza Si, si, si Donde la patita La cabeza Hasta la cintura Queda totalmente Oprimida Porque no se puede Liberar Y es eso Muy recurrente Si, de hecho Fíjense Que es algo Que a veces Lo escuchamos más En las noticias En distintos medios Pero también Está ocurriendo aquí El año pasado Desafortunadamente Una situación De mortalidad De tortugas Nos llevó a hacer Recorridos en mar abierto Con gente de la marina Y es impresionante Ver como Digo, ya verlo Con tus propios ojos Como en el mar Siendo tan extenso Pues hay un montón De basura O sea Hablamos de que El recorrido Lo hicimos a 30 40 kilómetros De distancia De la línea De costa Y ahí está la basura Ahí están Los restos De unicel Y vasos flotando Y dentro De los ejemplares Que alcanzamos A rescatar Un poco Para intentar Definir Cuáles eran Las causas Probables de muerte Se hizo una Necropsia Con compañeros De aquí Del Somán Y no es que La causa Haya sido esa Pero si se encontró Contenido de plástico En el bolo Alimenticio Digamos Es impresionante Como la basura Está siendo ya Encontrada En muchas de las Faunas marinas Es tan grande La cantidad De plásticos Que ahora En cualquier animal Que se tiene La oportunidad Animal marino Que se tiene La oportunidad De hacerles necropsia Han encontrado Una cantidad Impresionante De plásticos En sus estómagos No el caso No el caso Muy sonado De las tortillas Pero recientemente También una ballena Que han encontrado Plásticos Tubos Cuanta cosa En los estómagos Para todos Nuestros amigos Que nos están Escuchando a través De la frecuencia 102.5 FM Y a través De las redes sociales Ustedes pueden Volver a escuchar Este programa Este programa A través De la grabación En tiempo real Que tenemos Que queda grabada Ahí en Biosfera Radio www.biosfera10.org Donde dice Videos Ahí pueden ver Ustedes El programa De Biosfera Radio Descubre tu mundo Y Sergio Pedrero Que nos está siguiendo Desde hace rato No tiene nada Que hacer Jorge Sergio Pedrero Por lo que veo A ver Sergio Dice Hace un par de años Nos tocó documentar La arribada De las tortugas En Chiapas Dice Sergio Pedrero Fuimos testigos De la extraordinaria Labor Del santuario Tortuguero De Puerto Arista Mi reconocimiento A todo el personal Que ahí labora Incluyendo tú Arturo Gracias Que ahí labora Ya que en ocasiones Ponen en riesgo En ocasiones Casi siempre Su vida Al oponerse A los saqueadores Briseida Ríos Vicente Sánchez Jacob Ramos Jaime Ruiz Filomena Estrada Josexang Augusto y Polito A todos ellos Muchas gracias Por estarnos Sintonizando doctor Así es El tema de las tortugas Da para mucho hablar Y uno de los temas Cruciales Que si me gustaría Es justamente El riesgo Al que se enfrentan Los brigadistas O la gente El personal técnico De los campamentos Con los seres humanos Directamente También O sea Aparece de película Pero la realidad Es que sucede Tengo que decirlo ¿No? En la región Cuando eventualmente Encontramos A gente saqueando Obviamente Te ofrecen golpes De manera directa Pero además También te trampean Y se han puesto Cordones Cordones Bueno Que digo Cable Que va de la parte alta De la playa Al mar Y entonces Tú haces tu trabajo De noche Y vas buscando rastros Viendo hacia abajo Obviamente no esperas Ver algo en la oscuridad A la altura De tu cuello De tu pecho Y pues vas en la moto A 10 15 20 kilómetros Por hora Y si te va bien Pues Eso es un crimen Si, si, si O sea Y es Por eso les digo Parece ciencia ficción Pero es literal O sea Sucede en la realidad Bueno ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque digo Para que haya este tipo De tráfico Para que haya este tipo De tráfico Es porque se cumple La ley básica Del capitalismo La oferta Y la demás O sea ¿Cuánto cuestan Los huevos de tortuga Para que sea negocio? Porque todos sabemos Hemos sido Por ejemplo Al mercado De Tonalá Ahí están los hueveros Vendiendo Yo lo he visto Lo he fotografiado No nada más yo Cientos de personas Buchitán Reforma de Pineda No sé si también Pero bueno ¿Conoces Reforma de Pineda? Sí, son pueblitos Con crepúsculos ¿Por qué se te ponen Los ojos llorosos Cuando hablas Del centro del Istmo Bueno en realidad No, allá es la cuerda Del Istmo Machapaneco ¿Cuánto cuesta El huevo de tortuga? Pues es variable Pero en realidad Lo que se cotiza Es la necesidad Desafortunadamente La gente que saquea el nido No es la que percibe la ganancia Sino es el coyote Porque también hay una situación De coyotaje ahí ¿No? Entonces Es algo que en temporada alta Digamos Hay disponibilidad Pues baja el precio Pero entonces Hay demasiado O sea Se echan 10 20 nidos Entonces en temporada baja Cuando no hay Se incrementa el precio Aquí lo desafortunado Es que se cotiza Y puede llegar a ser variable De 100 El nido O sea que te pone Un saqueador Hasta 300 Ya cuando el coyote Lo coloca Y sin embargo El comensal Cuando lo consume O la persona Que llega a solicitarlo Pues te lo Te lo ponen En algo así como En 80 100 pesos La docena ¿No? O sea Imagínate O sea Pero qué necesidad De estar comiendo Grandes dosis Grandes cantidades De colesterol Yo me pregunto Porque el ser humano A nivel mundial Es impotente El hombre es impotente Porque siempre busca Algún afrodisiaco Que le permita Son tabúes Son creencias No está documentado Ni comprobado Científicamente ¿No? Lo que sí es que se sabe Y de hecho Que fue una investigación De aquí De la Escuela de Nutrición De LUCAC Que determina La cantidad de grasa De contenido Que hacen un huevo De tortuga Contrase con un huevo De gallina Y es de 3 a 5 veces más Y esto al final Es una bomba de tiempo A lo mejor Tú ahorita te lo comes Y no te pasa nada ¿No? Pero ve tú a saber En un par de años Porque la gente Además la gente Que consume el huevo No te dice Me comí 2 huevitos De tortuga ¿No? O sea Como ustedes Cuando desayunan 2 o 3 huevitos De gallina ¿No? No Esta gente Que lo consume Orgullosamente Levantan la frente Y se comen Media docena Se comen Una docena Se comen Docena y media En una sentada Aquel sabio molotov Tenía razón Al comer huevo De tortuga Se me para Se me para El corazón Literal Literalmente Porque se van a taponar Las arterias Y esa es una De las consecuencias Del consumo Elevado De colesterol Y una de las fuentes Riquísimas En colesterol Justamente son Los mariscos Y los huevos De tortuga Te invito Unos mariscos No Si quieres matarme No 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 porque hay una cuestión, hay muy poca especialización en el periodismo para hablar de temas específicos y en este caso de la cuestión ambiental, entonces es una labor de orientación, es una labor de divulgación porque no es lo mismo informar que divulgar, divulgar lleva una dosis de enseñanza, de creación, de apertura de la conciencia si no estoy mal en mi apreciación, platícanos rapidísimamente sobre la cuestión del manejo de la información de la tortuga marina desde tu trinchera Bueno, siempre hemos procurado darle la voz a la tortuga, finalmente sabemos que son guerreras que luchan tanto las madres cuando vienen a playa al desove como las crías que se quedan en playa y bueno, sabemos que estas guerreras pues están ayudadas desde las, por lo menos desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana por la gente, los comunitarios de Puerto Arista, de la Boca Barra de Paredón, de la Boca Barra de Boca del Cielo que recorren los 32 kilómetros de playa pero contra todas estas adversidades de las que estás hablando cables, hueveros que están ahí en la playa, escondidos, que al verse sorprendidos pues algunos dejan el producto otros se los llevan, llegan a cargar a las tortugas desde playa, las cargan y las suben a las dunas para abrirlas, entonces turistas que de alguna manera disfrutaron de la playa por la mañana pero se olvidaron que por la noche la playa es de la tortuga, entonces dejaron por ahí rastros de plástico de botellas, de cosas que usamos los humanos y les dejamos a la tortuga y bueno pues agradeciendo esa oportunidad de poder ser un comunicador que le dé voz a esta naturaleza que necesita expresarse y como pues a través de nosotros, los que estudiamos y que de alguna manera al igual que tú compartimos la pasión por comunicar, la pasión por darle voz a lo que tiene que ser información y lo hacemos a través del periodismo, ocupando también el periodismo ambiental Muy bien, pues llegamos al final lamentablemente, se acabó, esto se acabó doctor La tortuga se cansó, la tortuga ya llegó y esto se acabó Nuestro agradecimiento al biólogo Luis Arturo Álvarez Márquez y te tengo un mensaje el biólogo Luis Arturo, Rosalía López León tu familia siempre amándote y apoyando tu familia, pero si tú eres Álvarez Márquez Es mi esposa Ah, señora, señora lo voy a repetir, tu familia siempre amándote y apoyando que bonito, no, 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 aplauso aplauso, aplauso, bravo, bravo, bravo muy bien Carlos, ahí perdón, rápidamente si nos permite un poco la preocupación al respecto de las tortugas en la playa es la temporada de Semana Santa ahí les pedimos únicamente a nuestros turistas que nos apoyen en mantener limpios los espacios depósitos y que ocupen esas herramientas para que evitemos todo esto que no sea puerta la gente, no sean cochinos no sean cochinos mi nombre es Carlos Jiménez Ernesto Velásquez y a mí no alcanzan los controles vámonos con la tortuguita, arriba de la tortuguita, vámonos chinche gente puerta sí, yo he visto tono no, 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 a mí las viejas gordas y los viejos gordos o sea, no manchen o sea, así las chelas así las chelas de las señoras con los pañales no, no, no y se enojan no, la gente se para de la orilla la playa y deja ahí los la vez pasada me dice un jardín de niños les ayudamos a hacer una limpieza sale y entonces es que pareciera que limpiar es recoger basura nada más pero si la verdad es que tiene que armar todo un show cuestiones de riesgo y atención a la gente, etc entonces salía a hacer un recorrido y aquí como piensa con dones, toallas sanitarias entonces le digo al mes a ver qué maestra mejor no le digo mejor déjeme ahí veo cómo con niños más grandes sí, pues sí y esa parte de limpiar esa parte de limpiar yo no la comparto mucho porque no se trata de limpiar se trata de enseñar a que no tiren así es porque para qué la limpio ahorita hace rato sí, sabemos que es como como querer curar un cáncer fue una aspirina pero al final también es un elemento que tenemos que hacer un granito de arena que hay que hacer a ver vamos a despedir aquí la transmisión doctor todos los que están a ver desde aquí échale dice la banda tortuguera de portuarista les manda un saludo Dani Leo ese es mi compañero del santuario un saludo para Dani el especialista Marvin Daniel Aureliano Barbueño un saludo Jennifer Velazquez mi hija lo está viendo desde la escuela ¿en serio? ahora Dios mío Robert Ríos Román desde Coatzacoalcos un saludo para Robert Eva Mar también desde Veracruz Alexer un abrazo mi hermano Miguel San al otro lado del charco ahora Alexer encargado del triunfo Griselda Ríos Briseida 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 es ex integrante de la brigada verde de Dios a la 10 a Brian Rodríguez fíjate que Brian es originario del triunfo justamente de Monte Cristo estudiante de biología Brian es es novio de la cifana de la brigada ese es otro Brian Fernando Enrique Arreolas un saludo para el contador Fernando Luis Gutiérrez Luis Gutiérrez a Brian a ver que dice Brian dice yo soy de esos rumbos lamentablemente doctor Ernesto Velazquez la ayuda que se dice brindar a la reserva solo es una máscara desde hace tiempo han existido incendios similares y nadie ha sabido nada toma la barbón Cardinal E. Mauro saludos para Mauro para Luis David Pérez para Yair de Jesús Gómez para Rosalía ahí está Rosalía orgullosa siempre de tu trabajo amor Luis A. Alvarez toma la barbón bien monitoreado aquí está en el programa llegó temprano sí sí no se fue a otro lado aquí aquí Danisa Cabrera un saludo te quedamos esperando oye qué chula qué chula está Danisa Cabrera yo le voy a mandar un beso ella es querente de playas limpias con ella estamos trabajando esta campaña es otro orgullo ni calle con que se pare ahí nada más que no haga nada yo le aplaudo bueno a todos ellos muchas felicidades nos vemos el próximo martes sí ya es el último programa de esta temporada sí ya nos vamos y adiós doctor gracias ahora vamos del otro lado gracias señores qué amables no espérense 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 vamos con el muro del periodista a ver doctor ¿por qué me mueves tanto? pero por qué está re feo ahí está ya ok pero tu letra esa no se mía oh nada te gusta bueno nada más Sergio Pedrero porque no tengo a más puro Sergio Pedrero gracias a Dios Sergio Pedrero nos vemos el próximo martes el penúltimo programa soy Carlos Jiménez vamos a hacer un programa puertorista santuario sí aprovechamos a bajarear y vamos a por favor pero no hemos ido a ningún lugar ¿cuándo vamos? ya no la otra semana sí con gusto tenemos instalaciones ahí donde pueden ustedes ocupar para pernotar no hay ningún problema tenemos un grupo de monitoreo comunitario de aves en una zona de humedal ya está entonces vámonos entonces la próxima semana adiós